Esta semana en LD, todo, Xbox no anuncia nada, absolutamente nada, Square Enix parece aprendió algo, aprenderá algo, ya lo veremos, golpes entre Epic y Apple, de nuevo, sí, de nuevo, Perro lo gana absolutamente todo, Top Spin vuelve con todo, el juego de tenis, Foamstar no sale en absolutamente nada, Loco Malito no vende nada, pero Loco Malito lo es todo, conoce a Loco Malito y Xbox Game Pass tiene dentro a todos, se viene muy emocionante esta semana. Aquí estamos mi chico, hola, 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 ¿cómo estás? Con Simón Chi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenos días, ¿verdad? ¿Me escucho mejor? ¿Me escucho mejor o no? Oye, sí, una voz hermosa, una voz hermosa. Me robó el micrófono. Tal cual, me robó el micrófono Simón Chin, así que está ahí con nuevo micrófono nuestro querido Simón Chin, se escucha mucho mejor, mucho más bello, mucho más bello. Eso es lo importante, ser bello por dentro. Y bueno, acá estamos una semana más en esta semana en LD, lamentablemente tuvimos una pérdida, hoy estará casteando, casteando el partido, su compañero Simón Chin, a su lado, a mi izquierda, estaría quien, salude. Pollito, aquí, como me dijo, ahora que tiene nuevo micrófono, se cree bacampo, así que va a estar de conductor del programa y yo estaré a cargo del Switch porque nuestro amigo Mono y Torquefuma murió. Murió, lamentablemente. Así que Pollo tiene que esforzarse mucho por sacar esto adelante y porque, bueno, es muy importante seguir con las noticias toda esta semana porque, como sabrán, los viernes estamos con una pausa hasta marzo porque estamos preparando videítos para NewLD muy entretenido, así que espérense porque se vienen cosas cachilupis. Pero también están cachilupis las noticias de esta semana, ¿o no, Pollito? Evidentemente. ¿Partamos con lo primero o no? Por favor. Partamos con lo que está hablando todo el mundo porque todo el mundo habla de esto y le ha ido muy bien por lo mismo. Pollo aumenta sus récords, vende 3 millones y se cuela entre los 10 juegos más vendidos de la historia de Steam. Esta noticia la tuve que corregir dos veces porque la primera noticia de la semana pasada es que había vendido un millón y era récord. Después, la segunda noticia es que vendió dos millones y era aún más récords. Y en dos días, un día, bueno, fue un día después, logró su tercer millón y ha rompido récord. Como dice en el subtítulo de la noticia, compartida por nuestro amigo Citee Vandal, que ha logrado más de 3 millones de ventas y ha superado a gigantes como BaldurKey 3 o GTA V. Guau, ¿no? Sí, aclarar que no es la mayor cantidad de juegos vendidos, es la mayor cantidad de jugadores concurrentes, el récord que ha roto. No sé si eso cuenta solo a la plataforma Steam o a Xbox Game Pass, porque también es importante considerar que este bombazo del Powerwall también salió gratuito en Game Pass, gratuito pagando la suscripción. Evidentemente, sí, no cuenta que yo sepa Game Pass, solamente cuenta Steam. Dice, esta mezcla entre Pokémon y Ross logró vender su primer millón de unidades en sus primeras 8 horas de vida. En las primeras 24 dobló esa cifra hasta el millón y ahora, dos días después de su lanzamiento, ha alcanzado otro hito, vender 3 millones de unidades en 40 horas. Mira tú, usted que probó el juego, ¿qué nos podría decir al respecto al juego? ¿Se merece el éxito que está teniendo? ¿Es una basura? ¿No es una basura? Yo creo que no es una basura, pero que no se merece el éxito que está teniendo. Yo creo que esto es un clásico, es como Among Us o Suika Game, como que ahora las redes sociales tienen este nuevo poder de hacer que las cosas se vuelvan de moda muy rápido. Yo creo que en dos semanas nadie se va a acordar de Palworld, iba a ser completamente olvidado, iba a haber pasado de moda y vamos a seguir a la siguiente moda. Entonces yo creo que es un fenómeno de arrastre. Ahora, el juego, por supuesto, no es una basura, es un juego early access que tiene, que le plagia básicamente todo a todos los juegos del universo y tiene un par de ideas interesantes, propias, entre comillas, propias, en el sentido de que podríamos decir que la mezcla de ingredientes es propia, para hacer justos con Palworld. Es un juego decente, está bien optimizado, tiene un par de craches, pero para hacer un juego early access funciona, tiene bastante contenido, pero no sé, como que no, sí. ¿Puede lanzar pingüinos con un cañón, por ejemplo? Sí, es que tiene esas cosas, tiene cosas como muy entretenidas, sí, es verdad, yo diría que ese es como su aporte como quizá propio, entre comillas, que es como tomar los monos kawaii y claro, pues tiene esas cosas así como que podéis meter el pingüino dentro de una bazooka, podéis pescar un mono de fuego y apretujarlo para que... es un juego muy mimeable. Yo creo que es un juego que quizá entiende muy bien la cultura online también, como que entiende muy bien la cultura de internet, como que es un juego muy pa' memes, muy kawaii, que entra mucho por los ojos, entonces, claro. Es curioso porque el juego anterior que hicieron, que era Craftopia, también se encuentra en el E-Access, nunca lo terminaron, bueno, tengo entendido. Sí, no, no lo dejaron abandonado, yo creo que estaban en el desarrollo de Palworld, que era un juego bastante más complejo que Craftopia. Pero ¿sabéis lo que es más interesante? Que ya anunciaron, no sé cuándo lo anunciaron, pero en prioridad tienen anunciado su próximo juego, que es un clon de Hollow Knight, y que está anunciado para el 2024, o sea, están trabajando en paralelo en otro juego que probablemente también van a lanzar en el E-Access y que posiblemente no vayan a terminar. Igual no me habla tan bien del estudio, de esa dinámica de trabajo. ¿Cuántos trabajadores dejarán trabajando en el proyecto anterior, por ejemplo? Apenas lancen en el otro juego, ¿cuántas gente se quedan trabajando en Palworld, actualizándolo para terminarlo? Igual yo creo que con lo que han vendido, yo creo que quizás van a cambiar un poco sus planes, porque sería ridículo desaprovechar el éxito que ha tenido Palworld. Yo en todo caso creo que Palworld va a ser el siguiente Fall Guys. Así va a ser como un juego que todo el mundo jugaba en un momento, y después completamente olvidado y a nadie le va a importar, ¿cachai? A menos que, bueno, es que eso depende también. El tema es que los survival tienen vida larga mucho más extensa que los juegos como de desafíos como Palworld, como Fall Guys. Pero, estoy de acuerdo con eso, pero eso es la medida en que tenga un buen contenido, ¿cachai? Entonces, yo no sé qué va a pasar aquí con Palworld, o sea, si seguimos a Craftopia como ejemplo, es un estudio que le da súper poco soporte a sus juegos realmente. Entonces, ahora claro, si efectivamente se dan cuenta que con toda esta plata aquí, toda esta tensión, tienen que subir un poco el nivel, y empiezan a sacar, porque a Palworld le falta mucho contenido, o sea, tiene harto contenido el juego, pero le falta, le falta mucho, o sea, le falta mucho para hacer un juego realmente un 1.0 decente, ¿cachai? Y también es verdad que los survival que sobreviven son los que siguen sacando contenido constantemente y nunca terminan, porque los proyectos abandonados como Stranded Deep son abandonados. Efectivamente, eso es lo otro, y buen contenido, porque... O sea, mira, igual es raro, porque por ejemplo, Ark es un juego pésimamente mal optimizado que corre horrible, que también está hecho por un estudio horrible, y igual lleva muchos años funcionando. Pero quizás no se trata tanto de la calidad inherente del juego, pero si se trata del tipo de contenido, si es para el público que tú... Si es para el público o no es para tu público. Yo creo que lo que sí supieron hacer bien los locos de Ark es sacar contenido muy para el público que jugaba Ark. Habrá que ver si Palworld es lo mismo. No, porque en cualquier lado podría tirar más para el lado de PvP, de combate entre jugadores, más el tema de automatización, más el tema de construcción. Pucha. Hay muchas ramas que puede tomar. Esa es la cuestión. Según yo, el fuerte del juego es la automatización, y esa es su gran gracia. Y yo creo que lo que hicieron es que hicieron un juego de automatización, pero empaquetado dentro de un Pokémon. Y la gente que no jugaba de automatización, porque no le atrae Factory o Satisfactory y todos los juegos de automatización que hay, que son juegos como mucho más ingenieriles en su sistema, yo creo que cayeron en la pasta de Palworld por la automatización, porque al final es como pescar a Stardew Valley y meter la automatización y combate. Pero yo creo que como han anunciado, porque ya anunciaron que van a sacar el PvP pronto y todas esas cosas, es que van a tirar más por el lado de combate entre jugadores y parecerlo un poco más a Pokémon que a... Puede ser, puede ser. Puede ser, pero yo sí, no sé qué irá a pasar en verdad, pero yo al menos encuentro que lo que hace entretenido el juego es eso, la automatización, la generación de campamentos, como la dinámica de poner a trabajar a los Palworlds, a los Palworlds, a los PAL, y hacer que hagan cosas, ¿cachai? Y ir haciendo crecer tu base, y ese como el loop de que más PALs, más base, más cosas para craftear, más equipo, para tener más PAL y así, es como lo que le da la gracia al juego, porque le da la progresión. Pero sí, yo sé que hay un público de gente que le gusta mucho el PvP, pero estamos pensando en cómo mantener estos niveles de éxito. Cuando yo digo que Palworld va a ser olvidado, no creo que el juego muera, ¿cachai? Va a tener 2.000 jugadores, que es lo que tienen como todos los juegos en Steam. 2.000 jugadores, 8.000 jugadores, ¿cachai? Pero esa weá no es tener 300.000, ¿cachai? No es lo mismo. El tema es cómo sobreviven, porque Fall Guys le dedicaron caleta de plata, y en el momento en que le metieron caleta de plata, el juego se fue por abajo. Entonces, si mantiene un mínimo constante de contenido, no gastáis mucho en ello, y seguís generando plata, quizás conviene. Bueno, de hecho, en el momento en que escribimos esta noticia de Palworld, dice Vandal, cuenta con la friolera de más de algo de un millón de jugadores simultáneos en Steam, lo que sitúa al juego de Pocket Pair como el sexto más jugado, a la vez de la historia de la plataforma digital de Valve, dejando por atrás al GOTY, Baldur's Gate, Howl Legacy y Elden Ring. Y de hecho, entiendo que es el juego free to play más jugado de la historia, donde se cree que el único que le podría haber llegado, perdón, al revés, es el juego no free to play más jugado de la historia en Steam. El único que se cree que le podría haber ganado era PUBG cuando no era gratis, porque PUBG ahora es gratis, pero antes no era gratis. Claro, y los juegos como Among Us son demasiado baratos, entonces no tiene sentido compararlo. No, y los otros juegos que sí tienen más, son todos gratis, entonces como juego no gratis en Steam, creo que es el más jugado simultáneamente en la historia. Esto quiere decir mucho de que la gente está esperando demasiado que salga algo parecido, algo parecido un poquito a Pokémon en PC, porque de verdad en PC no tenía ni una hueá decente parecida, y yo entiendo que la gente está esperando mucho. Pero supongo que hay que estar felices con nuestros amigos de Pocket Pay, siempre hay que celebrar los juegos que son exitosos, y con esto podemos, yo creo que pasada la siguiente noticia, que pasamos de algo bueno a algo malo, que te lo voy a dejar a cargo a ti, porque es bastante triste, y yo creo que solo decir las cosas bonitas, no las cosas tristes. Sí, tenemos una especie de noticia compuesta, bueno, como pueden ver aquí, el titular es el 35% de los desarrolladores han sido afectados por despidos el último año, según una encuesta en la Game Developer Conference, la GDC, ¿no es cierto? Esta es una noticia de GameIndustry.biz, que se ha convertido en una de mis fuentes favoritas de noticias de videojuegos, pero tenemos una noticia, una especie de bonus track, y es que eran tanto las noticias de despido, así individuales, que dije, filo, las voy a juntar todas en una sola, porque en verdad, eran más de 10, entonces al final era una hueá muy ridícula. Nextpeak despidió, mira, les voy a leer la lista, porque la hueá es una lista sobre el mercado de despidos, pero igual me parece, como les dijimos la otra vez, me parece interesante. Y porcentaje, onda 10%, 20%, todo así brígido. Nextpeak despidió el 25% de sus trabajadores, Choices Developer despidió, no dice cuánto el porcentaje, pero también despidió trabajadores, CGI Games despidió el 10% de sus trabajadores, y Behavior Interactive, que eran los locos de Lords of Fallen, porque es un juego un poco más conocido, despidieron a 45 trabajadores. ¿45? ¿Cuánto será la plantilla de un estudio así? ¿200? ¿300? Sí, creo que unos 200. Pero el punto es que solo en esta semana ya 5 estudios han vuelto a despedir ya sea un porcentaje o, sí, en algunos casos, de hecho decía que era como un 3% de los empleados, en algunos casos no son tantas personas, pero el punto es que están todos en el mismo movimiento, ¿no es cierto?, de achicar sus funciones. Y de hecho dice, bueno, aquí la noticia que resume esto, ¿no es cierto?, 7% de los entrevistados, ¿no es cierto?, ya habían sido despedidos, o sea 7% de las personas que encuestaron ya habían sido despedidos, mientras el 17% habían visto que a colegas habían sido despedidos. Y otro 11% reporta que hubo despidos en otras ramas de sus compañías que no eran necesariamente la de desarrollador de juego. ¿Cree que vamos a seguir con esta tendencia durante todo 2024? porque ya estuvo todo 2023, despido, 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 y ahora parece que 2024 empieza igual y va a terminar igual. Sí, o sea, es que es un modelo negocio, ¿cachai? Como que yo creo que lo que pasa es que ahora nos enteramos más porque hay más cobertura y hay más atención al tema, y antes nadie le importaba, pero yo creo que más que más que más quizás ahora estamos más atentos. Claro, de hecho dice, bueno, dice que de los que han recibido el mayor nivel de despidos, los equipos de Q&A son los que son los de, como el equipo de soporte, son los que más han recibido despidos, con un 22% de personas que hayan sido despedidas de los equipos Q&A del año pasado. Solamente dice que solamente un 2% de los profesionales de negocios y finanzas que fueron encuestados han sido despedidos. También dice que había pesimismo con respecto a la tendencia de los despidos. Básicamente el 56% de los encuestados estaban preocupados sobre el tema de los despidos. También dice Yo igual creo que esto es un mensaje importante para la gente que esté interesado en meterse en desarrollo de juegos, ya sea en arte, ya sea en programación, ya sea en cualquier área respecto a eso, es que entiendan que si se van a trabajar en el extranjero probablemente vayan a trabajar de este tipo de modalidad. Entonces, si tienen una oferta de trabajo, intenten seguir trabajando en paralelo, ya sea en proyectos chicos, ya sea en comisiones o por el estilo, porque la industria del videojuego es dura y puede que te consiga el trabajo de tus sueños y te vayas a vivir a Canadá y posiblemente al año seas despedido y no les va a importar nada porque eres un número más. Entonces, el mensaje importante es persigue tus sueños pero tienes que entender cómo funciona la industria para no salir dañado por eso mismo. Tal cual. Y con respecto también a los datos, algunos datos interesantes no los vamos a decir todos, pero que el soporte, el apoyo a la sindicalización ha crecido, ha crecido casi un 3% desde la última encuesta, el rechazo ha caído y que el apoyo a la sindicalización va bajando según la edad. O sea, los más jóvenes entre 18 y 24 apoyan mucho más los sindicatos que los mayores de 60 hacia arriba. Así que también un mensaje a la gente más mayor que se rechaza tanto a los sindicatos, bueno, podrían... La gente más mayor claramente tiene los puestos tan asegurados que nunca los van a despedir, entonces le importa un carajo. También, también es por eso, claro, están mucho más asegurados. Y también un 49% de los encuestados ya ha usado herramientas como ChatGPT, así que el uso de inteligencia artificial entre los desarrolladores ha crecido. Así que sí, bueno, como pueden ver, la tendencia sigue de los mejores años de la industria del videojuego donde todos reportan ganancias récord, ventas récord, jugadores concorrentes récord, pero por el otro lado del espectro tenemos que básicamente están despidiendo a todo el mundo. Entonces eso es quizás lo más triste de todo. Y los pobres negocios que no son rentables, digamos, pobres CEOs que no hayan que hacer para que los negocios sean rentables y para tener la sostenibilidad del negocio, más que echar a toda la gente y embolsarse los feroces paquetes de compensación asociados y las feroces alzas de acciones de las cuales ellos son dueños asociadas a estas rondas de despido. Porque no nos volvíamos a decir que cada vez que se despide gente de una empresa, esa empresa sube sus acciones en general porque baja sus costos. Entonces su valoración de mercado sube y los dueños de esas acciones por supuesto experimentan esa alza también. Si quieren saber más de eso pueden ver el capítulo de Surcraft de la economía. Muy buen capítulo. Efectivamente. La gallina, la gallina. ¿Quieres darle un mensaje a la gente respecto a un mensaje emotivo para que la gente salga adelante respecto a eso? No. No, no, ninguno ya. Pasemos a la siguiente noticia entonces al respecto. PlayStation te devuelve el dinero de The Last of Us Parte 2 Remastered en Play 5 con esta condición. Lo importante de todo esto es que esta semana pasada salió el remaster remaster entre muchas comidas The Last of Us Parte 2 que salió en PlayStation 4 hace como 3 años más o menos y que sacaron un remaster en Play 5 que se ve exactamente igual lo cual ha generado muchísima polémica porque lo sacaron al delicioso precio de 50 dólares lucos lo cual está completamente injustificado porque puede usar la versión de PlayStation 4 que vale usar a promedio entre 15 dólares actualizarlo y termina pagando 25. Entonces acá en resumen están castigando a la gente que quiere comprar el juego a precio nuevo porque el precio correcto debería haber sido 30 dólares más o menos como para darle una oportunidad nueva al juego si el juego salió hace 3 años. Entonces es ridículo. Y dice que bueno ¿cómo te devuelven el dinero? ¿Por qué devuelven el dinero? Te devuelven el dinero porque hay mucha gente que compró mira el tema de actualización de PlayStation 4 o PlayStation 5 cuando tú pones un juego de PlayStation 4 en la consola tienes que ir a una opción que te como tienes que ir a la store y te da como una opción específica para actualizar el juego pagando 10 dólares pero hay mucha gente que se equivoca y compra el juego con precio a precio normal. Entonces entiendo que te dan como la posibilidad de que si te equivocaste que te puedan devolver el dinero para que puedas hacer la actualización de 10 dólares en vez de pagar los 50. Eso es lo que entiendo. No sé si estoy en lo correcto y no me importa estar en lo correcto. No, no, no. Sí, pero no es exactamente eso. Es que si tú compraste la edición de The Last of Us lo que sí parece lo que sí nos explica la noticia si es solo con ediciones digitales o también con la física pero si tú tienes instalado The Last of Us Remaster en la consola eso dice acá si disponías de una copia desde Play 4 no, desde Play 5 y ya lo tienes y después le metes una copia de Play 4 a la Play 5 te ofrece devolverte la diferencia entre lo que vale el juego completo de Play 5 y el upgrade. Eso es lo que hace en verdad la empresa. Entonces en el fondo es como para decir si usted compró el juego completo porque usted no sabía que podía por ejemplo actualizar su juego de Play 4 usted puede ir y colocar el juego de Play 4 en la máquina y va a decir ah, usted tiene una versión de The Last of Us 2 antes de haber metido este disco de la Play 4 entonces la diferencia que hay entre el upgrade y lo que usted pagó se lo vamos a devolver. Ni siquiera es tan buena la noticia entonces en ese sentido. O sea, es que bueno como lo que va a pasar con esto y la empresa obviamente lo sabe es que mucha gente se va a tratar de conseguir que ya compró el juego y no tenía The Last of Us de Play 4 para conseguírselo para que le devuelvan un poco plata en el fondo y yo creo que la empresa como alguna vez dijo el sabio Simon Chin está contando con que muy poca gente en verdad va a hacer eso y mucha gente le va a dar paja o nunca gente se va a enterar pero en el fondo es como una especie de gesto de publicidad porque en el fondo la crítica es ¿por qué sacaste un remaster de un juego a 50 dólares si es que la versión de Play 4 tú la metes en el Play 5 y por 10 dólares yo la puedo actualizar en la versión de Play 5 y se ven todas iguales las tres versiones se ven iguales la de Play 4 original la de Play 5 actualizada y la de Play 5 relanzada entonces como los criticaron tanto Sony que hizo dijo bueno yo voy a hacer un gesto de buena voluntad para que no me jueguen más y si usted tiene la versión de Play 4 póngala en su máquina y le vamos a devolver la diferencia eso es lo que está pasando en el fondo igual a mí me parece un buen gesto pero claro el primer gesto debería haber sido no sacar una cagada de remaster basura y que en realidad es completamente injustificado porque uno podría justificar diciendo puta vamos a sacar la versión en PC que va a tener un poquito de mejoras gráficas y cosas por el estilo y aprovechamos de lanzarla en Play 5 como un gesto que de hecho hay rumores de que ya se está preparando la versión de PC para este año desde el lado Fast Parte 2 del Gozo Tsushima y un par de jueguitos más entonces es raro muy raro es raro un segundo siga narrando que escucho unos ruidos raros fuera y tengo un poquito de miedo así que siga siga ryanando yo sigo ryanando yo sigo narrando no se preocupe vamos a que Simón Chin le deseamos lo mejor a Simón Chin que esté bien que esté bien y que se cuide acabo de morir no estoy bien estoy bien muy bien pasamos a la siguiente noticia o no pasamos pasamos a la siguiente noticia o inmediatamente déjenme aquí seleccionarla esto yo no vi absolutamente o sea vi la primera parte pero no terminé de ver el resto porque no me importaba tanto pero es básicamente que esta semana ocurrió el Developer Direct de 2024 de Xbox en el que iban a hablar sobre sus próximos grandes anuncios que ya la mayoría estaba anunciado pero sus próximos cuatro lanzamientos importantes cuatro o cinco no me acuerdo el gran lanzamiento del que se está hablando todo el mundo el primero es este Indiana Jones y el gran círculo un juego parece que de primera persona de Indiana Jones que se había anunciado el año pasado no me acuerdo yo para nada no me acuerdo cuantos anuncios pero no sé mucho qué es el respecto a este juego porque ni siquiera vi el trailer aparte de que se parece un Charter primera persona y que es un poco raro que vayan a sacarlo ahora especialmente después del fracaso de toda la película o sea o sea yo creo que igual los fans igual los fans del juego lo están esperando como que ha tenido cierto hype digamos lo que sí me llama la atención es que no se lo hayan encargado a LucasArts Studios sino que se lo encargaron a Machine Games y yo no sé qué cosas ha hecho Machine Games esperaba que no se lo hace LucasArts que ahí salía el productor ejecutivo de este juego me acuerdo porque este juego es Todd Howard de Bethesda por eso sí por eso como que también causó cierta polémica pero bueno también el otro gran anuncio y yo creo que te han mostrado absolutamente todo el juego es un trailer nuevo del Headblade 2 de Senua Saga que te llevan como 3 años en Ninja Theory mostrándote trailer 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 yo creo que ya te han mostrado todo el juego lo más gracioso es que este juego va a durar como 8 horas habían anunciado también en otras noticias entonces te han mostrado tanto del juego que ya creo que ha perdido un poquito de gracia como que si ni siquiera recomiendo ver el trailer si es que te interesa jugar el juego porque va a durar tan poquito que si queréis vivir el juego no hay trailer porque ya han mostrado todo de hecho mira este video promocional dura 8 minutos 8 minutos dura 8 horas bueno obviamente hablan también gente del desarrollo y qué sé yo y de la captura de movimiento oye igual otro dato importante es que lo investigué porque me sonaba el estudio un dato importante del Indiana Jones que van a sacar para Xbox es que está desarrollado por Machine Games que son los desarrolladores de Wolfenstein se podría esperar un juego decente por lo menos por lo bajo si son desarrolladores ajá pero espérate no si está bien son desarrolladores de Wolfenstein de New Order y Wolfenstein o de All Blood que son juegos que yo me acordaba que eran de It Software pero claro fueron desarrollados por Machine Games el publisher fue Cinemax y bueno tengo entendido que el Hellblade ya estamos prácticamente casi en el lanzamiento pues acá dice efectivamente va a salir el 21 de mayo de este 2024 entonces amigos si quieres jugar este juego por favor no veas más acerca de este juego porque no va a valer la pena se va a spilear todo y no vale la pena así un juego narrativo ¿para qué querías spilearte un juego narrativo? es que te importa el siguiente trailer importante que tenemos por acá es este Abower un juego muy esperado porque es desarrollado por Obsidian Games lo desarrolladores del famoso Fallout New Vegas y The Other Worlds y que están haciendo un juego de rol en primera persona que artísticamente está precioso parece que tiene un enfoque muy grande en magia y se habla mucho de que va a ser el sucesor espiritual de Skyrim y que posiblemente tenga hartas oportunidades porque Obsidian es un muy buen estudio nada que decir a mi me pasa así que gráficamente no me gustó el juego encuentro que la dirección artística no está la encuentro un poco como muy cartoon para el tipo de proyecto que están planteando me refiero a mi al menos no me ha gustado mucho lo que han hecho y a mi también Outer Worlds igual tuvo harta polémica Outer Worlds si bien era un juego que era bastante bonito era un juego bien 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 simplón considerando el pedigree de Obsidian el pedigree de los juegos que estaban acostumbrados de Obsidian que básicamente Fallout New Vegas el Outer Worlds si bien tenía hartas cosas buenas yo creo que la gente fue un poco muy dura tiene grandes problemas en el gameplay grandes problemas en el balance de la dificultad los mapas son súper chiquititos los quests son súper simples la historia no es tan 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 buena considerando que es un juego de Obsidian entonces igual este juego yo lo estoy como y bueno yo me compré Outer Worlds y lo jugué y todo el tema obviamente yo creo que un juego malo no va a ser pero hay que mirarlo con un poco de con pinza porque Obsidian no está como no es el mismo Obsidian de New Vegas digamos no están logrando lo mismo ahora a mí lo que me llama más la atención de este trailer es que se enfocan en mostrarte gameplay combate combate conversaciones que no te muestran ni un elemento de factor de RPG ni nada cuando supuestamente es una RPG y te hablan de subir de nivel y cuestiones entonces me llama un poco la atención aunque no sé si quizás no tienen tan trabajada la progresión quizás han enfocado más en el tema artístico y en el combate y en una RPG amigos eso es súper importante entonces me da un poquito de miedito sí por eso digo que hay que andar con cuidado igual porque como que no sé qué onda a mí me pasa que estos estudios antiguos no sé si me pasa a mí como que yo creo que les ha costado evolucionar con los tiempos como que no sé si pero no sé por ejemplo a Bioware también le ha pasado lo mismo como que yo el otro día pensaba así en juegos como Dragon Age que de hecho yo creo que Dragon Age estaba mucho al nivel Dragon Age 1 me refiero a Dragon Age Origins estaba muy al nivel de Baldur's Gate y yo estoy jugando Baldur's Gate ahora y Baldur's Gate es un juego muy bueno pero no es el primer juego que hace esas cosas lo que pasa es que hace muchos años esto es mi experiencia como mi impresión como gamer más antiguo que todo el mundo está muy sorprendido porque han bajado tanta la calidad de los juegos promedio de los estudios grandes en los últimos 10-15 años que para mucha gente nunca habían jugado un buen juego RPG entonces llega Baldur's Gate y dice bueno este juego inventó los juegos RPG pero eso no es cierto como que habían juegos o sea no solo no sé si era una cantidad pero por lo menos habían algunos como Bioware que hacían juegos de tabletop con rolling de dados con stats con elementos RPG súper complejos el combate del Baldur's Gate se parece mucho al combate por turnos de Dragon Age Origin porque Dragon Age Origin tenía dos modos de combate podías competir en tiempo real o por turno como una visión táctica se llama que después la fueron quitando de hecho en el Inquisition es casi opcional y se parece mucho el tipo de combate y Bioware era una empresa que hacía ese nivel de juego y que no acordamos de Bioware no acordamos de Andrómeda y no acordamos de Anthem que eran proyectos de mierda entonces lo mismo pasa con esto como que estos estudios como que no tuvieron un pasado glorioso pero no han podido llegar al presente en ese mismo nivel ¿sabéis lo que siento? siento como que hablamos mucho de que los japoneses no se supieron adaptar de la década de los 90 a la década de 2000 como que muchos estudios se quedaron atrás y recién después del 2010 2020 se pusieron al día y siento que los estudios occidentales como el paso del 2000 que eran los Samos al 2010 como que les pegó un poco fuerte y muchos estudios se han quedado atrás repitiendo las mismas fórmulas de los juegos del 2000 del 2008 que salieron en 360 en Play 3 y como que no se han sabido adaptar a las nuevas generaciones y muchos estudios como que se hicieron famosos como Bioware con Mass Effect etcétera se quedaron atrás así como que no se han sabido adaptar a los nuevos bueno Ubisoft igual hizo juegos buenos alguna vez en la época antes del 2010 hicieron una cantidad de juegos buenísimos y uno se olvida que Ubisoft alguna vez fue una empresa buena sí, es raro pero bueno igual esto que quieren dinero el siguiente Square Enix ah, el siguiente no estoy viendo nada ah, Square Enix estamos hablando del Vision of Mana la última entrega de la franquicia Seiken de Tzelsu que probablemente los conozcamos por el Secret of Mana que salió en la Super Nintendo la mayoría una franquicia de action RPG con estética animu muy bonita muy entretenido con exploración juegos bacanes y que en la última en las últimas generaciones habían salido hartas rematerializaciones y hartos ports en la Switch entonces después anunciaron este juego que es este que lo anunciaron el antepasado o el año pasado no me acuerdo este Vision of Mana y que se ve bastante bonito la gente no espera tanto de este juego entiendo pero me alegra que le estén dando una oportunidad porque los action RPG de este estilo están un poquito muertos y si sacan un juego con un buen combate y que no sea una puta basura como los Genshin Impact que todos esos juegos que son puras microselecciones y sacan un juego parecido pero que tenga bien trabajado el combate la verdad es que me da bastante ilusión a mi Genshin Impact me gustaría jugarlo pero tiene tanta mierda así como para farmear que me quita todas las ganas el gameplay no es malo no, no sé el gameplay no es malo de hecho yo he jugado Genshin Impact y el gameplay es bastante decente pero es eso es un juego claro que está pensado para que hagas gachas con las waifu y optimizar las builds y los accesorios y farmear los 5 accesorios para equipar al personaje para que le dé un porcentaje y eso y los niveles del mundo para farmear mejor y toda la mierda claro y los accesorios para que te hagan el kit son al azar y tenéis que levelar cada uno de los accesorios por separado con materiales raros y hacer las dailies para farmear los materiales raros a los jóvenes igual como que parece que les gusta esa weá en todo caso pero yo encuentro que quizás no sabemos si les gusta o es lo único que conocen pero sí también me pasa de hecho yo estaba jugando Monster Hunter Now que es una copia de Pokémon Go que por cierto no lo juega nadie en Chile como que no he encontrado nunca así como no pero hace poco hicieron un evento que se hizo en un metro creo de Monster Hunter Now creo que fue en un mall de hecho esta gente tengo entendido fue un amigo aquí bueno porque yo cuando sé esa weá que te podís cazar un monstruo con hartos cazadores nunca encuentro a nadie pero bueno el punto es que quizás nadie me quiere o nadie quiere jugar conmigo pero el punto es que todos los clones de Pokémon Go fracasados y solo sobrevive Pokémon Go y no sé para qué lo siguen intentando salió el de Minecraft salió el de Pikmin salió el de Monster Hunter y todo se lo hará el otro año entonces bueno pero en cualquier caso estaba jugando Monster Hunter Go pero como que me aburrí como que me pasa que es como esa weá de claro tener que todos los días hacer los daily los eventos de temporada y son todos los de la misma weá entonces te dicen farmea 4 weá farmea 8 weá farmea 12 weá farmea 6 weá y parte como no sé para craftear las armas buenas te dan unos tickets que empiezan con las weás de juegos de celular te dan unos tickets culiados que los tenés que farmear en ciertos eventos y es como oh y es como que en verdad no entiendo por qué a la gente le gusta esa mecánica de juegos en verdad pero bueno si a usted le gusta en los comentarios nos puede explicar ahí cuál es la gran gracia de esos juegos que yo no los comprendo pero mira no había pensado en todo caso en lo que decís tú no había pensado que estos juegos como Secretos Mana pueden como tomar un poco de Genshin Impact pero hacerlo meterlo en un buen juego y de hecho se ve como un combate muy parecido a Genshin Impact sin cambio de personaje ni nada pero aparte se ve bonito entonces creo que puede ser un buen juego espero y de verdad tengo fe tengo mucha fe y bueno el último anuncio de esta conferencia fue este ARA History Untold hecho por el estudio de Oxide Games no sé absolutamente nada y no hay absolutamente nada en esta noticia respecto a ello así que posiblemente pueden buscarlo en Google y ser feliz no pollito puede buscarlo para no ser el peor conductor el peor conductor no bueno Ashes Oxide igual es un estudio pequeñito ha hecho solo dos juegos uno en el 2016 y ahora este que va a sacar ahora el ARA History Untold el juego anterior es Ashes of the Singularity que es un juego que no conoce ni su mamá es un juego que es un real time strategy que salió para PC no tengo claro si salió para consola sé que salió para PC básicamente es un estudio yo creo que esto es como quizás el juego más débil yo creo que también por eso está al final ¿no es cierto? dice pero sí es del desarrollador de Xbox Game Studio por cierto o sea fue comprado por Xbox este estudiito lo cual es raro porque este estudio fue comprado por Xbox o sea pero es que Xbox como que compró otros estudios siempre compró otros estudios sí mira Ashes of the Singularity es un juego de RTS futurista 3D que no tiene mucha gracia no sé si se habla de algún fanático de la saga pero sí tiene antiguos desarrolladores de la serie Civilization ah por eso sí había leído respecto a eso entonces quizás quizás por eso hay como cierto hype pero bueno volvemos a lo que dijimos antes porque como muchos equipos desarrolladores y estudios que eran gloriosos en el pasado no han podido quizás transferir ese éxito bueno y quiero decir de paso que quizás no es que no se no es que no logren transferir el éxito de los juegos antiguos porque también hay gente que quiere que los juegos no cambien nunca quizás es en un juego exactamente igual que el Civilization de los 90 a la gente igual le guste pero para mí como que según yo eso no es como un éxito es como apenas lograste mantener lo que ya hacías digamos entonces como bueno independiente de que lo que hayas hecho haya sido bueno pero bueno esos son los juegos entiendo que estos son los juegos que mostraron ahora estos juegos entiendo que son exclusivos me imagino sí pues son todos que van a salir probablemente en Game Pass gratuito lo cual es interesante porque la web es probarlo gratis entre muchas comillas gratis siempre es una buena posibilidad tal cual ¿qué noticias más nos tiene pollito? porque yo no puedo leer inglés me es imposible así que usted tiene que esforzarse lo máximo para mostrar la noticia hablar sobre ella y traducirnos a los pobres mortales como nosotros a todo no me pagan lo suficiente para hacer todo este trabajo estoy en el Switch y me tengo que leer las noticias Square Enix bueno el presidente de Square Enix Takashi Kiryu dijo que quería asegurar una mayor calidad para cada título porque Square Enix quiere disminuir un poco su line-up el line-up es como la lista de títulos que van a sacar a los siguientes años así que al parecer Square Enix está aprendiendo un poco la lección de que tener miles de juegos y tener que estar tapado en basura y ser una empresa dedicada a los NFT y a las monas chinas de NFT no es quizás la mejor opción esperemos no lo sé pero el presidente Takashi Kiryu ha compartido sus planes para disminuir el line-up de los títulos de Square Enix durante el briefing financiero de noviembre del año pasado dijo que espera dicen ah bueno que se fijan desde hace harto tiempo atrás pero recién se publicó se hizo público hace poco ¿no es cierto? dijo que quería tener una diversidad limitada y dice que quiere estructurar nuestro desarrollo nuestro funcionamiento de desarrollo para que estemos para que seamos capaces de asegurar una mayor calidad para cada título acortando el line-up en el fondo está diciendo vamos a hacer menos juegos para hacer cada juego un poco mejor que me parece a mí o sea no creo que el presidente lo diga por decirlo yo creo que la pregunta es yo creo que la pregunta no es si es real o no es real la pregunta es si de verdad acortar el line-up va a hacer que los juegos mejoren pero yo creo que lo van a hacer pues como ridículo que el jugador diga no voy a hacer menos juegos y después haga más porque si tenéis todavía no muera cabrón dirigiendo los juegos claramente tenía un problema sí bueno y dice bueno Kiryu sintió que Square Enix era demasiado dependiente de algunos géneros en particular y algunas IP como Dragon Quest y Final Fantasy y hizo notar que los consumidores tenían un gusto diversificado y dice que tiene que sí bueno de hecho se puede hablar de hecho que Square Enix está experimentando un poquito más porque de hecho sacó el Foamstar que este juego clon de Splatoon que aún siendo clon es un juego interesante entonces se puede decir que si Square Enix sale de lo RPG como antiguamente y se acuerdan antiguamente Square Enix hacía cosas que no eran RPG de hecho en la época de Nintendo o sea hasta juegos de auto entonces se podría esperar que saquen cosas buenas que no sean Kingdom Hearts de ritmo y que no sean Final Fantasy espero mira dice el mercado esta parte es importante dice el mercado está volviéndose muy polarizado entre Blockbusters y títulos indie pero yo siento que nosotros hemos desarrollado muchos títulos que están más o menos entre medio y dijo quiero hacer mayores distinciones distinciones más claras entre nuestro tipo de títulos hacia el futuro o sea estudiar juegos triple A y hacer juegos indie entre medio no al revés hacer juegos hacer juegos doble A tratar de trabajar un poco entre medio tratar de empezar a hacer juegos como de un menor scope no tan grandes como un triple A pero no necesariamente un juego indie en el fondo y por cierto yo creo que es súper importante y le falta un montón a la industria de videojuegos porque ya los juegos indie te cuestan 150 millones de dólares no 150 mil dólares por ejemplo y estar desarrollando puro juego de cientos de miles de millones de trillones de dólares es un problema mío sí hemos hablado de eso hartas veces acá en las noticias pero han habido muchas noticias de hecho el año pasado nosotros mismos cubrimos varias noticias doble que los presidentes de las compañías estaban diciendo que los juegos tenían que ser más caros o sea porque no cubría los costes de desarrollo o había que vender demasiadas copias para cubrir los costes de desarrollo entonces y algunos hablaban de 100 dólares por juego entonces y mostraran números que más o menos apoyaban un poco esta tesis pero la respuesta a eso es dejen de hacer juegos tan caros y nadie le importa no necesitamos que los juegos tengan 350 millones de dólares de presupuesto y nadie tiene tiempo para jugar putos juegos tan largos también además hay caletas que no le importan a los gamers como no necesitamos que la orquesta de París toque el tema culiado final del juego está bueno contrata músicos normales y no traigan actores a mi por ejemplo una tendencia que me tiene hasta el pico es que traigan actores a los videojuegos de verdad no son necesarios no son necesarios y cuestan mucha plata yo sé que Kojima lo hace yo le perdono todo a Kojima porque Kojima puede hacer lo que quiera pero bueno me parece una pésima idea así como porque es mucha plata perdida en una hueá que no aporta tanto al juego ahora quiero decir eso yo te diría que quita porque le quitas de originalidad te estás amarrando una cara para poder diseñar un personaje lo cual cambia harta la idea original que puede tener tu personaje sí no sé especialmente porque claro si tú contratás por ejemplo al actor de Doctor House por decir una hueá tú te diría preconcibes un personaje asumiendo los papeles previos que tuvo en series películas y cuestiones entonces estás arruinando un poco la experiencia al no tener personajes originales sí sí no sé yo insisto es como un gasto innecesario pero bueno el punto es que yo creo que un ejemplo muy específico Far Cry 6 el malo de Far Cry 6 el actor el Jancito el espósito tú sabí en el momento en que viste su imagen qué tipo de personaje va a ser y cuál va a ser el malo y bla 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 y eso es súper fome así como no quiero saber que ese hueón es el malo genérico que intenta salvar el mundo y la hueá con droga y cuestiones entonces es fome le mandamos un saludo igual los queremos pero sí quédense las películas y los videojuegos no lo necesitan o no siempre al menos yo no sé si Norman Reedus bueno yo le perdono a todo a Norman Reedus porque Norman Reedus es que es muy sexy pero por ejemplo Matt Miggelsen encuentro que juega un rol sumamente irrelevante en Death Stranding yo sé que voy a ganar haters por esto porque es un gran actor yo no lo niego a mí me cae Terry Legend pero encuentro que está súper desaprovechado en Death Stranding pero en fin era necesario pero bueno era necesario en fin pasemos a la siguiente noticia pasemos a la siguiente noticia la batalla entre Epic Games y Apple continúa que se reporta en el año pasado una batalla infinita de estas compañías por Fortnite y Apple reclama a Epic los 67 millones que ha costado el juicio porque recordando el año pasado Epic demandó a Apple porque no me acuerdo cómo era el tema de las publicaciones en celular respecto a las ventas que podían hacer por fuera de la aplicación ¿cómo era el tema? ¿te acuerdas? un poquito ¿no? bueno el debate es que como ustedes sabrán Apple le cobra una cierta comisión por todas las compras que se hacen dentro de la store entonces para Fortnite móvil que estaba dentro de la store de iPhone estas comisiones aplicaban entonces para lo que hizo Epic en su momento fue generar una store paralela y invitar a los usuarios a comprar a través de esta store ¿no es cierto? y no pasar por el bolsillo de Apple entonces eso a Apple la hizo mucho enojar y dijo oye bueno no podía hacer esta wea vamos a irnos a las sables entonces Epic dijo ya vamos a los sablazos porque me parece que tú no dejes que nadie tenga otro tipo de store o otras formas para pagar las cosas ¿no es cierto? y más encima me cubría a mí un 30% es una práctica monopólica yo no te quiero pagar ese 30% a ti lo que yo quiero hacer es tener mi propia store y que la gente me compre a mí directamente y se fueron a los sablazos los sablazos el resumen es que claro Apple ganó el juicio que eran como 10 puntos que se estaban planteando pero Epic ganó el punto principal del tema ahora cuando había llegado como el trato de la demanda era quien perdía el juicio pagaba a los abogados que los abogados son 70 millones de dólares que para esta empresa es absolutamente nada le importa un pico Epic probablemente paga 70 millones de dólares cada un mes agregando juegos en su plataforma le importa un carajo pero el tema es el honor ¿y por qué Epic no quiere pagarlo? porque Apple es maricona y no quiere dejar que las cosas se mantengan como tal y agrega como traba agrega un nuevo impuesto del 27% por las compras de la web entonces hacen puras triquiñuelas para no pagar las web y se tiran palos por internet como siempre básicamente sí como dijo bien Simón Chin esto es una disputa básicamente eso por el honor ahora por cierto Apple se metió en este mismo juicio con Google está en este mismo juicio con Google y entiendo que Google perdió es muy raro como que Apple ganó bueno Apple ganó entre comillas o sea perdón al revés Epic ganó porque ganó un punto importante en que perdió otros y parece que Google está como en el mismo fallo pero al revés entonces en verdad está rara la cosa no miento me doy vuelta porque son dos juicios muy parecidos pero al parecer Google sí ganó Epic perdió Google sí ganó y de hecho Google al menos en Europa va a tener que va a poder evadir con ciertas aplicaciones la tienda de Apple a esta empresa en realidad no les importa ganar estos juicios se gastan tan poca plata que con las pequeñas cosas que pueden obtener ya es súper rentable para ello entonces les importa un pico sí en realidad lo brígido de esto es que al final lo triste de esto es como que afecta un poco a los consumidores porque suben los precios hay menos competencia en el espacio y evidentemente las empresas que empiezan a crecer y a generar monopolios alrededor de ciertos servicios empiezan a poder imponer sus condiciones a los consumidores sin que no tengan mucha escapatoria para salir para un lado o para el otro entonces eso es un poco lo triste ah por cierto ahora revisé bien lo que ganó Google es que en los teléfonos de Apple se va a poder hacer sideloading de apps que es algo que Apple no permitía nunca ha permitido hacer sideloading eso es lo que va a permitir instalar APKs en el fondo que es algo que ya se puede hacer en Google pero no se puede hacer en Apple cuántico pero al parecer va a ser solo en Europa al parecer va a ser solo en Europa no va a ser en el resto del mundo porque curiosamente las leyes siempre Europa es muy distinto al resto del mundo porque Europa es muy exigente y tiene tribunales muy poderosos pero bueno te voy a leer los comentarios de la noticia porque son muy buenos no sé si tengas acceso a ello si comentarios muy buenos apagar apagar Apple se ha vuelto loco y está abusando de su monopolio para subir precios como le venga la gana tú sí que te has vuelto loco con semejantes comentarios queremos sangre pelea entre ratas de alcantarilla menuda varía de noticias hombres que si han ganado entiendo que sea un procedimiento normalizado no es una batalla 80 millones en costos legales menuda fumada el tema de juicios etcétera porque para nosotros los consumidores en resumen esto es un chiste no importa un carajo pero claro son empresas culiadas gigantes subiendo la verga sobre la mesa y golpeándose entre ellas a ver quién se le rompe antes o no se le van a romper quién se retira antes vamos a ver vamos a ver qué pasa seguimos con las noticias interesantes de esta semana que tenemos una noticia un poquito meme de un perro muy famoso el perro Pinit Puter que es un perro que hace speedrun del clásico Gynomite Gynomite para el que no lo conoce es un juego de la Nintendo NES que no sé si lo tenga a mano me da un poquito pereza ir a buscarlo pero es un juego que salió para era un juego de la NES de plataformas que se jugaba con dos controles porque el segundo control lo ocupaba el ROG ¿se acuerdan del ROG Poyito? ¿el robotito? el robotito que se jugaba para la NES que era un robotito que era un accesorio que tú comprabas que se le ponía discos alrededor le pasaba el control y tú le mandabas como instrucciones de apretar un botón era muy raro muy curioso pero como se juega a un segundo jugador artificial que en el caso de la NES era el robotito hubo un entrenador de perro que tiene a su perrito llamado Pinitbutter que lo entrenaron para poder jugar Gynomite ahí está Rob por si no lo conocían ese era el Rob el amigo Rob entonces en vez de Rob tú manejas al perrito o te manejas al perrito tienes un perrito que te va ayudando en el speedrun del Gynomite y que lo usaron lo streamearon en cierta forma en este concurso que es el Agweson Games Dawn Quick este evento anual que se hace de streamer para speedrun el juego o sea terminar el juego lo más rápido posible y hicieron un speedrun que no sé si se va a estar viendo el video en este momento en el que se puede ver al dueño jugando con su perrito dándole comando entrenándolo para que se pueda terminar el juego lo importante de todo esto aparte de que un chivainu y que el perrito es bacán es que no es el récord porque había un momento en que ya lo había terminado en 25 minutos no rompió el récord pero fue en un streaming en vivo que logró terminarlo en 26 minutos así y demostrando que este perrito es lo máximo ¿se puede considerar esto maltrato hacia un perro? ¿qué consideró este pollito? ¿esto es maltrato hacia un perro? no ¿cómo va a ser maltrato a mí? ahora si está feliz jugando para él es un juego es un juego puede ser un juego le dan premito le dan su su comidita y participa en el evento igual tenéis que pensar que esas comidas de premio si no es una buena comida de premio le estoy dando puros premios le puede hacer daño al perrito o a la salud no ¿cómo le va a hacer daño? mira así es hermoso es como a los animales que lo alimentaban siempre con whiskas porque decían que whiskas era el mejor alimento y en realidad le estás haciendo mucho daño a sus gatitos amigo amigo no le de whiskas a sus gatitos yo alimenté mi gato con whiskas nunca le pasó nada estaba bien el gato no mentira se murió así que no lo hagan se murió a los 25 años claro se murió a los 50 años pero se murió pero bueno ahí si quieren verlo en la página oficial del evento que se llama Games Done Quick pueden ver al perrito participando que siempre es una experiencia ver en estos 26 minutos al perrito participando así que vayan porque es un chivaino muy bonito un evento muy especial y que siempre tienen estas cosas especiales así que me alegra mucho algo para alegrar la semana porque después de esto bueno esto se puede considerar alegrar la semana no creo mucho pero la siguiente noticia que este 2K Games anunciaron este Topspin 2K25 un juego de tenis desarrollado por el estudio de la saca mafia lo cual es un poco extraño es muy bizarro es muy bizarro es como este titular más bizarro un juego del año del pico que nadie le importa vuelve porque este juego no es anual o si hay un 2K24 un 2K23 es el punto interesante el último Topspin que salió es el Topspin 4 y el Topspin 4 creo que salió por los años 2000 es el año concreto el año 2011 desde el año 2000 360 entonces es raro si es raro porque como el juego que nadie pidió volvió de la mano del estudio que nadie pidió que hiciera este juego pero bueno y para hacer una serie anual porque lo más importante de esto es que el título te dice 2K y sabemos que 2K es una empresa que se dedica a hacer juegos anuales entonces se entiende que Topspin va a ser una franquicia anual de tenis lo cual no sé si está bien pero me alegra que saquen nuevos juegos de tenis porque el deporte de los tenis el deporte de tenis es muy entretenido un videojuego y estaba medio abandonado en el tiempo entonces entre que saquen putos madden prefiero que saquen juegos como este y ya que Virtua tenis murió en el tiempo y ya que Topspin murió en el tiempo me alegra que vuelva el tenis pero no de esta forma aparte que si veis el trailer el juego no se ve especialmente bonito se ve como medio chungo entonces me da tengo sentimiento un poco encontrado serán los desarrolladores de mafia capaces de hacer un buen juego de Topspin no estoy muy seguro no sé bueno también uno no sabe también son juegos que quizás son más simples ¿cachai? como no es necesario también saber tanto tanto de tenis no lo sé pero yo solo diré que Virtua Tenis es el único juego de tenis que existe y luego de Virtua Tenis nunca hubo nada más nada que valiera la pena el tema es que Topspin le hizo la competencia al Virtua Tenis en el sentido de que gráficamente era top era como lo mejor que había en su época y era más simulación porque Virtua Tenis era más simulación el tema es que se veía el trailer de esta se ve feíto entonces no sé yo creo que sacaron un juego por sacarlo nomás porque le dijeron manito hasta un Topspin en un año sácamelo que sea baratito y tenemos una nueva franquicia de tenis y bueno no espero que sea un buen juego pues sí se ve horrible es verdad pero se ve feo pues se ve como un juego de Play 4 perfectamente un juego de Play 4 de hecho yo creo que se ve como un juego de Play 3 pero con mejores texturas texturas 4K pero se ve así como un juego de Play 3 emulado las animaciones son muy 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 antiguas mira bueno le mando un saludo a los amigos de ojalá que sea un buen juego porque a mí me gusta el tenis no sé si te gusta el tenis pero es un deporte entretenido así que esperemos salga una hueá por lo menos decente decente por lo poquito a mí me gustaba mucho Virtua Tenis pero no me gusta el tenis en la vida real vamos a jugar Virtua Tenis porque vamos a un stream jugando 20 horas Virtua Tenis dando una vuelta a todos un manito todo la siguiente noticia que tenemos esta semana que ya hablé un poquito antes acerca del Foamstar el casi Splatoon de Square Enix que saldrá este febrero estamos ya a puntito y será gratis para miembros de PC Plus al igual que salió Fall Guys en PC Plus en la suscripción van a lanzar este Foamstar que va a salir en la suscripción y a precio normal un poquito duro porque creo que estaba a 30, 40, 50 dólares no era baratito oye pero no es exclusivo de Play o sea va a salir en las otras cosas exclusivo de Playstation exclusivo de Playstation creo que a 30, 40 horas no sale en la noticia pero va a ser exclusivo ¿en serio? ¿pero va a salir en PC? ¿va a salir en PC o tampoco va a salir en PC? no, exclusivo de Playstation es que muchas veces dicen exclusivo de Playstation pero igual sale en PC no lo consideran en una consola exclusivo de Playstation 5 mira y de PC Plus lo cual no sé si estar feliz o no porque este juego dentro de que es un clon de Splatoon se ha hablado bastante bien de que es muy entretenido y que aporta mucho al género entonces yo tengo ganas de probarlo pero no quiero pagar el PC Plus pero tampoco quiero pagar los 30 dólares que cuesta entonces estoy en un momento bastante complicado de mi vida en el que no sé qué hacer nadie entiende el sufrimiento de Simonshin pues es infinito pero sí efectivamente yo también he escuchado buenos comentarios del juego la gente que ha tenido la oportunidad de probarlo en Early Access ha dicho buenos reviews y dicen que sí es un clon de Splatoon que es real pero que aporta lo suficientemente propio como para no ser así como un juego realmente malo digamos y así que el juego es entretenido igual es una tendencia muy típica de Sony es como tratar de hacer un clon de un juego de Nintendo y que sea así como no tan kawaii ¿cachai? como pero que al parecer igual funciona no sé no me sale pero bueno igual tiene sus fans es como esta hueá del Crash Bandicoot que Mario Kart ¿Cart Bandicoot? ¿cómo se llaman esos juegos? no me acuerdo pero la copia de Mario Kart ¿cachai? como que igual tiene sus fans Crash Bandicoot también tiene sus fans yo no puedo creer que hay fans de Crash Bandicoot a mí me gustan los juegos de Crash ¿en serio? oh yo lo encuentro horriblemente malo de hecho el CTR el juego de carreras de Crash posiblemente es mejor que Mario Kart me puede gustar más me puede gustar menos pero un juego más técnico que Mario Kart y un juego yo nunca lo he jugado así que no sé pero bueno lo importante de esto es que me da un poco pereza pagar un juego precio completo porque sé que es un juego que van a abandonar y que posiblemente no vaya a durar más de un año entonces no es como Overwatch 1 que igual duró 6, 7, 8, 10 años y sabéis que el juego lo van a mantener en el tiempo está bueno va a durar más de 1 o 2 años entonces igual me da paja pagar precio completo por eso sí bueno hay que ver directamente cómo le vaya al juego pero sí siendo exclusivo de PlayStation 5 es difícil que le den mucho soporte en verdad pero bueno juego Square Enix que Square Enix no sé si bueno es que tampoco hace juegos multiplayer Square Enix entonces ni idea pero bueno esperemos buenas cosas del Fompstar quizás pague un mes de PC Plus solo para probarlo no lo sé ahora que tengo prestada la Playstation 5 de pollito quizás podría tener la oportunidad de probarlo vamos a ver pruebelo pruebelo oye esta noticia de esta noche dice que yo no sé nada la agregó Simon Chin y no tengo idea por qué la agregó Simon Chin así que cualquier pregunta diríjansela a él pero vamos a pasar inmediatamente la siguiente noticia es Loco Maldito Loco Maldito wey el creador de Maldita Castilla lanza gratuitamente el Toxic Bomb un jueguito que provee primero hablemos sobre Loco Maldito Loco Maldito es un joven que se dedica en su tiempo libre a lanzar videojuegos desde hace 15 años jueguito y en estos 15 años ha desarrollado como 20 juegos muchos que son bastante conocidos Maldita Castilla por ejemplo que es un juego muy parecido al Super Ghost and Ghost al Super Ghost and Goblin clásico y hace puros juegos con estética clásica del NES o incluso más antiguo como Amstrad como Commodore y hace juegos cortitos gratuitos que te pueden durar media hora una horita muy rejugable y que lo hace en su tiempo libre después del trabajo entonces tiene una historia muy bonita si podéis verlo el juego se ve más o menos se ve piñufla se ve como un juego del año del orto pero lo jugué jugué una ronda y está súper entretenido tienen un look jugable muy bueno y se nota que a este bon le gustan mucho los juegos antiguos y sabe diseñar jueguitos cortos lo cual es interesante porque este bon se dedica se termina los desarrollos de este juego por ejemplo se pone en los tiempos libres dice voy a desarrollar este jueguito que están viendo en pantalla en 6 meses y efectivamente lo hace solo en 6 meses tiene un amigo que le hace la música y a veces tiene soporte en el tema del arte por ejemplo para la portada pero lo hace en 6 meses en la pauta se puede ver el link que sale locomalito.com.es por si puede abrirlo y mostrarlo en pantalla porque ahí se ve el scope como todos los desarrolladores que ha hecho durante todos estos años y saca como un jueguito anual que hace los tiempos libres le da una idea de hacer por ejemplo un jueguito como la sirenita y saca un jueguito como la sirenita entonces este cabro es un grande es un grande locomalito porque no ha hecho ningún juego que se pague ninguno 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 y todos sus juegos son entretenidos entonces lo que le recomiendo es que venga a su página y provee sus juegos por lo menos los más famosos el primero que yo provee en su tiempo fue este 8-bit killer que se puede ver en la parte de abajo que lo desarrollé en 2008 yo fui un pionero de los juegos gratuitos y ese 8-bit killer es un juego como Wolfenstein clásico entretenido el Hidora es muy famoso el Abage es muy famoso el Maldita Castilla yo creo que es el juego más exitoso que ha hecho dentro de los juegos gratuitos el Super Hidora también el Gauro Dan también pero acá tienen un plantel de 18 jueguitos que son completamente gratuitos y que si quiere probarlo son juegos tos shoot the map juegos de plataforma juegos tipo arcade gratuito y eso es un buen cabro qué bonito qué bonito el portafolio hay que decirlo yo este hueón me lo pudiera lo contrato en cualquier estudio indie le pago así millonadas de dinero si este hueón es capaz de sacar un juego completo en poco tiempo solo con RPG Maker o Game Maker es un grande hay muchas entrevistas de hecho puse en la pauta una entrevista que no creo que nos va a hacer que no creo que nos detengamos en eso pero si pueden ver esa entrevista se la recomiendo porque el cabro es un hueón que se dedica a desarrollar juegos en sus tiempos libres sin ningún fan de ganar dinero ni siquiera tiene padrón tiene como una página donde podéis tonarle como si quería apoyar sus próximos proyectos pero aparte de eso es un loco que se dedica a transmitir su amor hacia los videojuegos desarrollando juegos clásicos bonitos así que si te gustan los juegos retro vayan y apoyen a este cabrito español no sé aquí estamos malagueño es de Málaga loco malito diseñador gráfico de día desarrollador indie y de juegos de noche el desarrollador de maldito castilla es un gran este bueno es un grande y ojalá los tiempos siguieran siendo así porque si este bueno desarrollara estos juegos y cobrara 3 dólares yo creo que podrían vender bien porque hay muchos desarrollos de este tipo hoy en día que se hacen jueguitos cortitos que valen 3 dólares y la gente los compra y les va bien pero el loco parece que no está interesado en ganar plata con los juegos simplemente quiere compartir su arte y lleva 15 años compartiendo su arte entonces yo creo que hay que compartir este tipo de historias porque este tipo de personas son muy grandes y es lo bonito de la industria mira oye igual para aprender hay que aprender de loco malito dice loco malito es un hombre constante metódico y ordenado que plasma en una libreta todas las ideas que se le ocurren para un juego y también establece en ella las tareas de cada día avanzo un poco cada día intento hacer siempre aunque sea una cosita llego del trabajo y hago algo y luego sigo con todas las cosas de la casa y a última hora a lo mejor hago un enemigo que salte y se coloque encima de una plataforma a lo mejor ese es el trabajo de un día pero voy avanzando poco a poco cuando tengo hecho lo suficiente lo juego y si me aburro tengo que cambiar las cosas estamos hablando de un grande con el currículum que tiene este cual lo puedes contratar en cualquier lado y todo su juego su portafolio es todo bacán bueno si quieren saber más de loco malito esto es una entrevista que le hicieron en vandal como siempre que se titula loco malito diseñado gráfico de día desarrollador indie de juegos de noche la vamos a colocar en nuestro discord para también para ahí pueden ver el link y los que no estén unidos a nuestro discord unanse al discord porque el link está abajo en la descripción de este mismo podcast usted puede encontrar el link para unirse al discord y puede ahí comentar qué opinó sobre loco malito y vayan a probar los juegos porque son todos gratuitos y pueden descargarlos ni siquiera están en steam están en su propia plataforma así que vayan ahora corriendo insensatos porque todos valen absolutamente la pena aunque sean 10 minutos cada uno eso me dice cual así que vamos a terminar hoy día tuvieron hartas noticias pero como somos los dos y como yo estoy dirigiendo acá hay mano dura y las noticias no duran 20 minutos como a Poyito le gusta dura el tiempo estricto así que vamos a pasar a la última noticia que también está muy interesante compartida por nuestros amigos de 3D juegos sale a la luz el número de suscriptores de Xbox Game Pass una noticia súper relevante una analista estima que a finales de 2023 el servicio de Microsoft alcanzó los 33 millones de usuarios que comparándolo a enero del 2022 o sea dos años antes tenían 25 millones o sea subieron en dos años 8 millones de usuarios uff es una noticia más o menos relevante pero es como difícil manejar estos números porque no sabemos tanto de la industria como poder manejar estos números yo tengo un número interesante igual que por ejemplo Netflix que es la plataforma más grande de streaming de series tiene 230 millones de usuarios aún con toda la pérdida que tuvo entonces la industria de los videojuegos con esta que es la suscripción más grande de juegos está bastante lejos todavía de Netflix es un número claro ahora nuestro videojuego tiene ingresos por múltiples fuentes mientras que Netflix solamente gana por suscriptores pero sí igual evidentemente sigue siendo relativamente pequeño el freno de las suscripciones en videojuegos de hecho me llama la atención por ejemplo el caso de Palworld como que mucha gente está jugándolo comprado en Steam en vez de pagar Xbox Game Pass como que a mí no se me ha ocurrido comprármelo como con lo que pago un Palworld tengo dos meses o tres meses creo de no sé son dos meses dos meses de Game Pass y muchos más juegos claro obviamente si tú solo quieres jugar Palworld no te interesa el resto también lo entiendo entiendo la lógica pero es como un juego poco probado un juego de un estudio todavía en el Access que no sabía si le van a dar soporte como que igual pretendo quizás si es que el juego en un año más sigue vivo y sigue funcionando quizás me compre Palworld igual digamos pero así como partir de una y mucha gente como que en verdad no está en ahí con Xbox Game Pass y va y se compra un juego no va en Steam como que y prefiere porque rechaza la idea de una suscripción también y eso es verdad porque no juegan todos los meses o no juegan todos los días entonces como que sienten que desaprovechan ¿no es cierto? y hay mucha gente que le da lata pagar una suscripción y después cancelarla entonces como usted o no es como yo efectivamente yo no cancelo nunca mis suscripciones las dejo ahí y corran pero hay que pensar el razonamiento de esas 3 millones de personas que compraron Palworld en 2 días ¿realmente querían tanto el juego que lo iban a jugar por siempre teniendo la alternativa de pagarlo en suscripción y jugarlo en suscripciones? eso no eso es la pregunta yo también me pregunto lo mismo como ¿por qué no probarlo en una suscripción pagarlo un mes es mucho menos plata lo jugáis con tus amigos está ahí en la moda te subís arriba al carro a la moda grabáis memes de la weá y después lo dejáis de pagar yo creo que es porque la gente tiene fe como que todos los juegos van a funcionar lo cual es muy raro porque tenéis los casos de The Day Before que fue uno de los juegos que vendió caleta y que todos sabían que iba a ser un asco y que lo cancelaron en un par de días ¿qué le pasa a la gente? así como no tienen un poco de respeto por su dinero en comprar cualquier basura que se le aparezca al frente que Palworld pudo ser una basura completa y eso no se iba a saber en las primeras horas de juego para nada de hecho técnicamente todavía no lo sabemos porque no sabemos cómo es el late game todavía del juego pero sí yo creo que igual no es tanta la gente que sigue la industria de los videojuegos con tanta atención como para saber realmente esto de los juegos abandonados igual esa weá es más como de los que estamos encima bueno nosotros hacemos cobertura mediática de la weá pero también la gente que está como más metida en el mundillo es la que sabe hoy este estudio dejó votado este proyecto este proyecto murió este juego murió de hecho yo mismo por ejemplo no sabía que los desarrolladores de Palworld eran los mismos desarrolladores de Craftopia me tuve que meter cuando investigué por la noticia me enteré pero yo cuando vi el juego en tráiler no me di cuenta no hizo la conexión a pesar de que efectivamente se parecen gráficamente los dos juegos bastante yo no hice la conexión entonces claro uno que está más metido como que claro pero para la gente normal los videojuegos son un producto como cualquier otro producto y por lo tanto a ti te dicen que va a salir una película tú no te imaginas que la película la van a dejar de hacer a la mitad bueno y va a llegar al cine la película va a estar hasta el minuto 35 como que a ti te dicen va a salir una película tú decís bueno vamos a ver la película porque la película va a ser buena yo creo que los videojuegos es lo mismo la gente que no sigue la industria no se imagina que los videojuegos son esta weá extraña que de hecho nunca debería ser así pero estamos en esta pasta estamos en esta pasta por culpa de usted que compró Palworld a pesar de ser un juego de access porque la empresa en el fondo que es lo que no es turbio pero si dejaron votado Craftopia lo que pasa es que dejaron votado Craftopia de hecho los fans de Craftopia están súper picados con la weá del Palworld porque como weón dejaste votado Craftopia hace mil años que no hay de hecho voy a revisar el jefecito el nuevo conductor porque se me muera mucho la noticia pero bueno mucho miedo pero no importa yo puedo tener miedo déjenme revisar inmediatamente en Steam cuando fue la última actualización de comunidad de Palworld o sea la weá fue perdón de Palworld de Craftopia voy a seguir leyendo un poquito la noticia nuestro pronóstico estima que el total de suscripción a Xbox Game Pass excluyendo Core y Live Gold es de 33 millones a finales de 2023 lo que representa un crecimiento del 13% frente al 15% de este 2022 qué importante acá de que está decreciendo la cantidad de suscriptores que está el crecimiento está disminuyendo el crecimiento de la empresa porque claro antes había un 15% y este año hubo un 13% lo que se puede estimar que el próximo año por ejemplo puede haber un 11% y sabéis cuál es lo contradictorio de todo esto pues Gito es que en el juicio si te acuerdas de Xbox con con quién con quién fue ya se me olvidó todo bueno del juicio del juicio en el juicio Xbox contra Sony o sea no perdón no no fue Xbox contra Sony fue Xbox contra la FTC por la compra de Activision Blizzard pero fue contra Sony estamos sinceros fue contra Sony de Xbox contra Sony lo importante que se habló en eso es que se hablaba de que el Xbox Game Pass se estimaba que este 2030 o sea en 6 años más iba a llegar a los 100 millones de usuarios para que fuera rentable tenía que llegar a números tan estúpidos como eso y por lo que se están demostrando con los números actuales de los últimos 2 años es imposible que lleguen a los 100 millones de usuarios a lo menos que hagan un cambio de estrategia pero que cambio de estrategia podría ser en Game Pass empezar a lanzar así los Carb2 en exclusivos empezar a lanzar que se hablaron de que en 10 años no iba a ser tendrían que romper esa promesa empezar a lanzar GTA 6 en exclusivo en Game Pass para poder llegar a esos números no sé se me ocurre como puede ser posible que lleguen a los 100 millones para este 2030 es un problema que está pasando en todas las industrias como que el crecimiento infinito no existe ¿no hay gente suficiente para esto? amigos economistas por favor ya basta de esta basura el crecimiento infinito si es una hueá que no tiene sentido es como no tiene sentido una empresa no puede crecer todos los años es una hueá que simplemente no tiene sentido y como lo hacen para que no lograrlo inflando los números falseando la inversión consiguiéndose rondas de inversión ridículas con proyectos que no van a hacer ni un lado matando hueás despidiendo a miles de personas es un modelo totalmente insostenible bueno no puede no puede ser para que tu empresa sea rentable necesitas 100 millones de hueones todos los años no hay suficiente gente con electricidad en el mundo bueno de hecho esa es la razón por la cual Facebook y Google Alphabet en verdad Meta y Alphabet están invirtiendo muchísimo están invirtiendo muchísimo en poner internet en África y por eso están tan picados con Elon Musk porque estas empresas no lo hacen porque sean caritativas y quieren que todos los niños pobres del mundo tengan acceso a internet es porque literalmente es porque literalmente ya se les está acabando la gente en el mundo con acceso a internet para poder hacerse cuentas en Facebook en Instagram y tener Whatsapp y tener plataformas como que ya literalmente tienen no sé el 80% del mundo con internet ya tiene una de las hueás y no hay un poco de crecer tienen dos posibilidades poner internet en África o aumentar la natalidad de todo el mundo lo cual puede ser un poquito difícil y están pensando en quien más barato básicamente oye por cierto hablando de Craftopia Craftopia sigue en desarrollo en todo caso de hecho el 22 de diciembre de 2023 sacaron un roadmap sacaron un roadmap en Steam y que tiene tiene como hitos así como sequential updates medium term development long term development y la recepción de la comunidad ha sido relativamente buena tiene 1528 me gusta bueno no sé cuánto no me gusta tiene porque Steam no te los muestra y hay en los foros la gente está activa el juego sigue funcionando pero sí sigue estando en Early Access y lleva cuatro años en Early Access casi cuatro años en Early Access y posiblemente lo van a hacer mucho más secundario que Powerwall entonces obviamente Powerwall genera mucho más dinero tal cual o sea para los amigos que están jugando Craftopia chiquillos están un poco hasta el pico les paso el dato les paso el dato pero bueno esa fue la última noticia que tuvimos respecto a esta semana tuvimos hartas noticias buenas se podría decir lo malo que tuvimos esta semana fue los despidos que vamos a seguir teniendo despidos probablemente todo el año así que podríamos ignorarlos pero importante comunicarnos respecto a nuestros compañeros desarrolladores porque están en un momento duro y hay que apoyarlos a todos toda la gente que ha perdido el empleo como nuestro compañero Poyito que por eso está acompañando nuestra no es mentira hay que apoyar a nuestros compañeros que han perdido el empleo porque es un tema difícil entonces eso sí o sea yo creo que siempre es bueno visibilizar el hecho de que los videojuegos son hechos por personas y que son un producto de consumo pero que también hay gente detrás que los hace y que es impresentable ¿no es cierto? que las empresas estén ganando y ganando y ganando y creciendo y creciendo y echando y echando y echando gente es como una weá que solo se explica mediante la acumulación de plata al tope de la empresa y que no me vengan con esa chafa weón de que la empresa no es rentable porque vayanse un rato a la mierda vayanse un rato bien largo a la mierda pero bueno por supuesto hay empresas donde eso sí pasa y la empresa no es rentable como el caso de Unity que es un caso donde efectivamente la empresa realmente no era rentable hay casos excepcionales donde pero insisto Unity igual el CEO de Unity vendió las acciones antes de hacer el cambio se embolsó un montón de millones de dólares o sea igual andate un rato a la mierda como la empresa no es rentable pero vos estás cortando como campeón siendo que tu trabajo es hacer que la empresa sea rentable y ahí es donde insisto se caen todos estos discursos como de es que tener negocio es muy difícil como bueno no sé cuando tú estás cortando como un campeón y todos los demás se están yendo a la concha de la lora es que te dais cuenta que esa weá es un poco mentira y terminamos terminamos tiene que cerrar pues tiene que cerrar el programa tiene que despedirse de los niños tiene que nos faltan los lanzamientos nos faltan todos los lanzamientos importantes que vieron esta semana salió el Stickman 1 el Stickman 2 el Stickman 8 ya cabrón el único lanzamiento importante que hubo esta semana fue Palgol así que vayan a jugar Palgol compañero un juego que probablemente nosotros también lo vamos a jugar fue en Palgol amigo pero bueno se asocieron todas las noticias de esta semana en LD que estará publicado este lunes en la mañanita a primera hora esperemos porque el monito está muerto y es el que se encarga de todas esas cosas pero esperemos que todo salga bien y que podamos publicar el capítulo a tiempo como también tenemos este jueves y todos los juegos por siempre y para siempre LD Talk en el que hablamos de las cosas más importantes bueno de temas ¿de qué hablamos en LD Talk? hablamos de todo de todas las cosas importantes hablamos de todas las cosas importantes hablamos de muchas cositas este jueves hablamos y digo en plural yo ni siquiera participo de eso también los viernes que estamos en pausa sobre los videos que publicamos en YouTube pero estamos preparando nuevos videitos que están excelentes con exteriores con edición que van a estar brutales y van a estar desde marzo también tenemos nuestro Discord donde pueden unirse para conversar con nosotros hablar sobre estas noticias ver todos los bandos baratos que ofrecemos que no son nuestros pero mantenemos la actualidad de noticias y pueden conversar con nosotros con la cara de este proyecto y también tenemos el Patreon un poco en Patreon donde publicamos todas cositas muy especiales que pueden suscribirse por ni siquiera se aguanta está 5 dolaritos 4 dolaritos está muy barato eso es lo importante está muy barato y subimos contenido exclusivo por ahí muy especial y eso es todo eso es todo eso es todo muchas gracias a todos por haber venido también el día de hoy de parte de el Team LD les damos muchas gracias por haber participado de este programa y como siempre les recordamos que el próximo lunes va a estar el siguiente capítulo como todos los lunes del programa así que muchas gracias y que estén muy bien se despide Simon Chin cuídense mucho y esperemos que la otra semana también esté el monito chau 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 chau